¿Cómo puede ser gestor de paz si ha eludido su responsabilidad? Procuradora sobre Mancuso Igualmente, la jefe del Ministerio Público hizo énfasis en que Mancuso tendría que cumplir con las deudas que tiene con la justicia ordinaria. La procuradora Margarita Cabello advirtió que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso no puede ser gestor de paz si no ha cumplido con sus deberes judiciales en Colombia y si le ha mentido a la ley de justicia y paz. Él tiene hoy vigente un proceso de lavado de activos en la justicia ordinaria por hechos presuntamente ocurridos con posterioridad a su entrega de justicia y paz. Y si ese proceso hace su camino, él tendrá que ser castigado y excluido por incumplimiento de esos compromisos, dijo la jefe del Ministerio Público. Asimismo, la procuradora alertó que el jefe paramilitar tiene deudas con el Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca, en donde tiene vigente una orden de captura y una solicitud de extradición que debe cumplir. ¿Quién le puede creer a una persona que quiere ser gestor de paz si está aludiendo su responsabilidad en Colombia? Expresó la procuradora al reiterar que tampoco se tiene claridad a qué grupo estaría representando Mancuso. Igualmente, el jefe del Ministerio Público hizo énfasis en que Mancuso tendría que cumplir con las deudas que tiene con la justicia ordinaria. Más bien que vaya y diga la verdad en justicia y paz. Que venga y cumpla sus investigaciones por la obra de activos y así podría dar legitimidad para que lo ponga como gestión de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!